¿A quién se ha parecido primero el Señor? ¿A los hombres o a las mujeres? A las mujeres, ¿y saben para qué? Para que corriera más luego la noticia. Ellas son más buenas predicadoras. Bien. Sí, la mujer es más firme que el hombre. El hombre salió del barro. La mujer es puro hueso. Un aplauso por las mujeres. ¡Oh, qué bendición! Ella dijo así. El Señor me dice que va a regalar seis carros esta semana. Los que tengan fe, vengan a buscar la llave. Un hermano le dio un codazo al otro. Hermano, vaya a buscar la llave. Yo soy bueno para andar a pie. Seis valientes pasaron. La pastora le dijo, reciba la llave por fe. Domingo. El lunes fueron a trabajar contentos que iban a recibir un carro, pero quedaron furiosos porque los echaron a los seis del trabajo. Fueron a retar a la pastora porque usted dice que son profecías de Dios las tonteras que se le vienen a la cabeza. ¿Qué carro ni nada nos echaron del trabajo? Ahora nos da vergüenza ir al templo. Van a decir, ahí vienen los tontitos de la llave. Ella dijo, cuidado con estar faltando el respeto a la sierva de Dios y blasfemando contra el Espíritu Santo. El Señor dijo, esta semana y hoy solamente es lunes, faltan cinco días, vayan a pedir perdón. Al otro día la telefonaron, señora conoce a esas personas, sí, son miembros de mi iglesia, que se presenten acá inmediatamente, dijo el monoyer. Señores, la fábrica ha quebrado, no tenemos con qué pagarle, pero hemos decidido entregarles un carro a cada uno de la fábrica. Dele un aplauso al Señor, los seis recibieron el carro esta semana. Siéntese ahí a escuchar la palabra. Siéntese ahí a escuchar la palabra. Pero ¿cómo quiere que yo escuche la palabra? Si mi mamá es chiquita, mi mamá, dieciséis años, nos van a echar a la calle mañana. Porque yo por cuidarla no puedo pagar la renta, cuatro meses que no pago la renta. Y si usted quiere que yo escuche la palabra, lo único que puedo ver y pensar es ver a mi pobre viejita sentada en la calle sin techo. Y usted quiere que escuche la palabra. Siéntese ahí, no te echarán a la calle mañana. Pero si aquí está la orden del juez, ¡raigala! Ustedes los cristianos tienen la mala costumbre de mirar los problemas y no la solución. Usted no tiene que mirar por dónde la vaca entró a comerle las plantas, tiene que mirar por dónde sacarla. La voy a hacer pedacito para que nadie la lea gratis. Que la compren. Pierdan toda esperanza. Ahí está la orden de ese juez. Terminó la predica. Hay que ofrendar. Pero ¿cómo voy a ofrendar? No le dije que no voy a echar a la calle. No tengo dinero. Usted me tiene que dar plata a mí, no yo a usted. Si usted tiene cincuenta dólares. ¿Y cómo sabe? Porque usted me contó que dio cincuenta dólares y no alcanzó para nada, se los devolvieron. Y yo con los nervios, ni se acuerda que me lo dijo. Échelos ahí. Enojada los echó. Acuérdese de la viuda que dio la última tortilla. Pero la última tortilla, ella se la iba a dar al hijo que se estaba muriendo de hambre. Para que el hijo se muriera atortillado. No para que el hijo viviera, sino para que se muriera. Dijo, para que muera con una tortilla en la barriga. Cambia esa actitud de fe errada. Le dijo el siervo. Déle primero al Señor. Y el Señor no dejará que tu hijo muera. Y no te faltará el aceite ni la arena. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué te parece? Quizás tú esta noche estás con la última tortilla. Hay muchos de aquí que están con la última tortilla. Cámbiala de dirección. Métesela al Señor esta noche. Y vas a ver que un milagro va a suceder en tu vida. Pero estén todos atentos ahora. Pedir con fe. Mira lo que pasó. Al otro día, milagro. Milagro, pastor, milagro. ¿Qué pasó? Me levanté sintiendo un olor a un desayuno tan gustoso. Pero ¿quién puede ser? Mi mamá es cieguita. Voy a la cama, no está. Voy en la cocina, está cocinando. Mamá, pero tú eres ciega. No oí que el diablo es un mentiroso. El siervo de Dios dijo que amanecería viendo. Y yo le creí. Y el Señor me ha danado. Pero yo quería darte una sorpresa. Tú me has atendido 16 años como una niña chica. Y ya estoy acomplejada. Así que ahora yo quiero servirte, trabajar, cocinando y tú afuera. Y la miseria se va de nuestra casa. No mamá, no vamos ahora a comer. Vamos a danzarle al Señor. ¿Cómo a danzar? Sí, claro que sí. Pedro le dijo al cojo, levántate y anda. Pero el cojo se puso a saltar. Y entró saltando en el templo. Pedro no le pudo parar. Porque cuando viene el Espíritu de Dios nadie lo para. Denle un aplauso al Señor. Si usted siente saltar, salte. Denle un aplauso al Señor fuerte. Las ocho de la mañana. A las diez las mandaban a la calle. Ella tomó la cuenta. Esta no la voy a romper. Y a mi señora me dijo que no. Salía muy caro el número. Ahora atentos a todos. Señor, tú sanaste a mi mamita. Dieciséis años ciega. Para ti no es nada imposible. Págate esta cuentecita. Son cuatro mesesitos de renta. Tienes, tómate tu tiempecito. Tienes dos horitas. Ahí te la dejo. La fe le nació. A las nueve sonó el teléfono. Aló. Señora, ¿se acuerda de mí? No, no me acuerdo. Yo soy su vecina. Le pedí un dinero prestado. Nunca se lo pagué. Ni pensaba pagárselo. Pero esta mañana vino un ángel del Señor. Y me llevó al templo evangélico. Y me entregué a Cristo. Y allí Dios me habló. Y me dijo, ¿te acuerdas de esa señora? Que le pediste ese dinero prestado. Y no se lo has pagado. Sí, Señor. Quiero que se lo pagues ahora mismo. ¿Y a dónde le mando el cheque? No quiero el cheque. Quiero al contado. Y con el seis por ciento de interés por lo que te has demorado. Ese es nuestro Dios. Pero, Señor. Yo no sé dónde vive. Yo te voy a dar el número telefónico. Llámala enseguida. Mira el poder de Dios. Le dio el número en dos horas. Hizo todo eso. Para que se cumpliese la predicación del siervo de Dios. Por eso que dice segunda de crónicas veinte veinte. Creed en sus profetas. Y seréis prosperados. Denle un aplauso al Señor. ¡Eh! Ok. Los lectores. Mateo dieciocho diecinueve. Primera de crónicas cuatro. Diez. Usted va a leer en Deuteronomio catorce veintitéis. Y usted va a leer en Malaquías uno, verso último y verso ocho y verso nueve. Y usted en el proverbio diez veinticuatro, diez veinticinco, diez tres, diez seis y once ocho. Y usted se va para el salmo diez diecisiete y ciento dos diecisiete, ciento cuarenta doce y ciento cuarenta cinco diecinueve. Y agradezca que estoy con sueño. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y usted va a leer en Job treinta y seis, versículo cinco. Todos atentos ahora. Atención todos, atención todos. Digan, para ser prosperados, tenemos que ser justos. Porque Dios le da lo que desean los justos. Proverbios diez veinticuatro. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desean. ¿A quién le será dado lo que desean? A los justos. Verso tres. Dios no dejará pasar hambre al justo. Tres. Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿A quién no dejará padecer hambre? Al justo. Verso seis. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Sobre qué cabeza hay bendiciones? Bendiciones sobre el justo. Sobre la cabeza del justo. Dios les hacía volar cordonices sobre la cabeza. Tendrían que ser requete flojo para no comérselas. Las bendiciones están volando por la cabeza, pero hay gente que no sabe nada de las promesas del Señor. Atentos ahora. Léase. Usted está leyendo muy bien. Váyase para el Salmo treinta y cuatro. Aparte del versículo que le di. Salmo treinta y cuatro, versículo quince. Y vea cómo Dios bendice a los justos. Treinta y cuatro quince. Hay que comprar polvos talco Johnson para meterle a esas Biblias pegajosas. Aleluya. Treinta y cuatro quince. Treinta y cuatro quince. Apártate del mal y hace bien. No, treinta y cuatro quince no es eso. Claman los justos y jehovales. Oye. Y los libros de todas sus angustias. Salmo treinta y cuatro quince y treinta y cuatro diecisiete. Isaías tres diez. Decirle al justo que le irá bien. Porque comerá de la obra de sus manos. No tendrá que pedirle limosnita al yernito. Ni a nadie. Porque el justo dejará heredos hasta los nietos. Así que no tendrás que tú pedir limosna que no te manden al asilo de los viejos. Si no, que van a andar detrás tuyo para que les dejes una parte de la torta. Denle un aplauso al Señor. Ahora, usted es justo porque la Biblia dice que a los que llamó justificó. Así que si usted ha sido llamado, usted ha sido justificado. ¿Lo cree o no lo cree? Estas bendiciones son para usted en esta noche. Mire acá ahora. Pero usted tiene que tener un compañero que le ayude a orar. Mateo dieciocho diecinueve. Primera de crónicas cuatro diez. Deuteronomio catorce veintiséis. Malaquías uno último y uno ocho y nueve. Vamos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto tienen que ponerse de acuerdo? Dos. ¿Cuántas cosas se pueden pedir? ¿Se puede pedir un marido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se puede. Porque ya está casado. Tienen que pedir uno libre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, miren acá. Yo deseaba tener tres casas. Si me muero que a mi vidita le queden tres casas. Pastores, escuchen esto. Que ustedes trabajan en la obra y le meten todo a la obra y no se preocupan de tener una casa. Ustedes también. Sepa que cuando se muera la viuda le dan una sola patada y la mandan a la calle. Así que preocúpese, mi amigo, de tener una casa a su señora. Recuerde que la iglesia fue segundo. Primero fue la familia. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Abra los ojitos. No vengan por acá, menino. Ya está todo aquí saltado. No moleste ahora. Atentos todos. Pero Dios no me dio tres casas. Dios me dio... Diez casas. Me dio un edificio de tres pisos. Eso lo dedico a la obra en mi diezmo. Se lo presto al dueño. Pero como Dios vio que yo hice eso, me dio una herencia de seis casas con un terreno de sesenta metros por veinte en la ciudad, no en la ranchería. Es una bendición. Solo pagué la escritura. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer estos milagros? Denle un aplauso al Señor. Él puede. Él puede intervenir en las cosas materiales. Atentos ahora todos. Se da una ofrenda. Se hace un voto por todo lo que uno desea. Un hombre pidió cuatro cosas y Dios se las dio. Primera de Crónicas 4.10. E invocó Javes al Dios Israel diciendo, oh si me dieras bendición. Bendición. Y ensancharas mi territorio. Algo más, momento, algo más amplio. ¿Cómo es posible que tu niña de doce años está durmiendo con el hermano que tiene catorce? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo es posible estar en una casa todos juntos? ¿Cómo se hace la vida matrimonial? Los hijos parece que duermen pero están con los ojos abiertos. Necesita pedirle al Señor un lugar más amplio. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Una visión grande. Sigue leyendo. Y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió. Se lo dio el Señor lo que pidió. Dios da lo que piden los humildes. Salmo 10, 17. Salmo 102, 17. 140, verso 12, aparte de Malaquías 1. 145, 19. 36, de Job, verso 5. Si no olvidarse de Deuteronomio 14, 26. Vamos a ver todos aquí ahora con atención. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Salmo 102, 17. Habrá escuchado la oración de los desvalidos. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Y no habrá desechado el ruego. 140, 12. Yo sé que Jehová tomará en sus manos mi problema. Yo sé que hará Jehová el juicio del afligido, el juicio del ministroso. Uy, sabiduría, media rara. Ok, 145, 19. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos. Cierre sus ojos ahora. Cierre sus ojos. Piensa qué es lo que más te gustaría que te suceda este año. Mantengan los otros versículos listos para leer en el momento oportuno. ¿Qué es lo que más te gustaría que te suceda? ¿Una visa? Sería lindo poder ver a esos que se fueron y no tienen teléfono, no sabes qué pasa con ellos. Alguien se fue y no sabes de él. Un trabajo fijo. Que tu negocio venda más de lo que vende, tres, cuatro, cinco veces más. Que el novio diga, ¿cuándo? Que nunca dice. Que se convierta esa hija que está llegando a las dos de la mañana. Va mal. Solo un milagro puede cambiarla. Que cambie tu marido, no que lo cambies. Que cambie. ¿Qué es lo que desea tu corazón? Ahora mírese acá. Que te paguen un dinero que te deben. Comprar un carro, vender una casa, comprar una casa. Mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio 14, 26. Se da una ofrenda por todo lo que uno desea. Esta noche usted haga la prueba. Lea. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta que deben comerse los taquitos que preparan en la iglesia delante de Jehová tu Dios? Un joven vino a Jesús con un lonchecito, lonchecito, y el lonchecito sirvió para un milagro, ¿no estorbó? Ahora atento todo, léalo de nuevo. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Se da una ofrenda por lo que uno desea. ¿Qué más? Por vacas, por ovejas. Pastores, ¿quieren ovejas o quieren cabras? Que se las coma el chupacabras. Siga. Por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Cualquier cosa que tú desees. Ahora mire acá. Un israelita decía, este año voy a dar estas ovejas para que Dios me dé un terrenito. Otro decía, yo voy a dar estos dos bueyes. Oiga. Otro decía, yo voy a dar esta cabrita, esta tortolita. El que tenía buey no tenía que colocarle tórtolas, porque a Dios no le gusta que lo engañen. Malaquías, uno último. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre la gente. Leas el verso 8 y el 9. Animales cojos y ciegos. No, Dios no los quiere. Y cuando ofrecieres al animal ciego para sacrificar, no es malo. Sí. Asimismo, cuando ofrecieres al cojo o al enfermo, no es malo. Claro. Preséntalo, pues, a tu príncipe. Gracias, gracias. Una hermana mentirosa dijo, voy a engañar al doctor que es evangélico, que me haga una consulta gratis, que me saque una radiografía del pulmón y del corazón, y como es evangélico me va a creer. Y el doctor dijo, bueno, hermanita, abra los brazos. Sacó la radiografía y no podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué pasa, doctor? ¿Estoy mal? Sí, usted está muy mal. ¿Y por qué? Porque usted es una mentirosa. ¿Y por qué? Porque usted dijo que no tenía cómo pagar la consulta y yo estoy viendo aquí, en la radiografía, que debajo de su sostén... Debajo de su sostén hay un monedero. Ella se metía en el monedero ahí y se le olvidó que la máquina resalta todo. Así Dios tiene los ojos de láser, ojos de fuego, y Él sabe cuánto ganas. Ganas diez veces más que el pedrero, que el carpintero, pero dan mucho menos diezmos. ¡Eh! ¿Se acabaron los amenes? ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Ok! Ahora yo les pregunto, ¿cuántos creen lo que han escuchado que Dios puede abrir una puerta cerrada? ¿Cuántos creen que Dios interviene en los asuntos materiales? A ver, ¿quién lo cree? ¡Levante la mano! Póngase de pie entonces. Póngase de pie entonces. Antes de ver las muelas de oro, vamos a ver este milagro que Dios hace en la vida económica. Usted va a tomar una ofrenda ahora por algo que usted quiera que le suceda. Algún problema grave con la justicia, un problema con tu familia, tus estudios, terminará sus estudios, pasan cinco años y no encuentra trabajo, una plaza. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Quinientas almas? ¿Mil almas? ¿Un auditorio como este para predicar? No lo tenemos solo porque no lo pedimos. ¿Sí o no? Mira qué cosa linda una cosa así. Programa de televisión y radio. Lo que usted quiera pedir. Usted va a tomar una ofrenda ahora, la va a poner en su mano. Y va a decir, Padre, yo me pongo de acuerdo con el Pastor Darío. Si dos se ponen de acuerdo, yo voy a ser su compañero de oración. Yo me pongo de acuerdo con el Pastor Darío. Quiero que él ore y me ayude a orar por este problema. Me ha nacido la fe. Yo creo que tú puedes solucionar mi problema. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, inmediatamente, tome una ofrenda, haga un sacrificio por ese ser querido. Levante su mano, levante su mano, con los ojitos cerrados, tome su ofrenda y vamos a hacer un pacto de oración. Usted se lo va a ofrecer al Señor. Es su buey. Ofrezca su tortolita. Ofrezca su cabrita. Ofrezca por un problema que usted tenga. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Levante la manito. Ahora, Giovanni, usted tiene que trazar a casa. Ojitos cerrados. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Mire esas manos levantadas de este lado, personas que han creído tu palabra, que creen que tú puedes hacer un milagro y no serán avergonzados los que han creído. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, del Hijo de Dios, da esa casita de los sueños, esa visa, que ese negocio venda tres veces más de lo que vende, que toda la familia se salve. Señor, ese hijo, cinco años y no llega, diez años. En el nombre de Jesucristo, que se detenga esa menstruación, que fecunde ese óvulo y comienza esta noche ya a trabajar en el nombre del Hijo que el Señor te va a dar. Comienza a soñar con ese nombre. Los jóvenes soñarán sueños que te harán realidad. Aleluya. Hermano Sánchez, el cantor, va a cantar un cántico más y los músicos se preparan, los músicos de la iglesia, los músicos que cantaron tan bonito, o no sé si alguno va a asolar algo. Va a cantar un cántico más. Él tiene ahí sus cassettes, ese cántico tan bonito, mientras también los hermanos que están preparados para cantar, porque va a llevar un tiempo. Los que tienen la fe que Dios va a hacer un milagro y que yo voy a hacer su compañero de oración y usted va a orar, van a hacer una fila aquí. Usted va a depositar su cabrita, su ofrenda, su animalito, acá. Yo le voy a dar la mano y nos vamos a poner de acuerdo. Será un pacto de oración. Yo voy a orar por usted. En serio. Usted dore también, aunque sea poquito, pero con fe. Y yo voy a ser su compañero en cualquier país que esté. Comience a hacer la fila acá, pase con fe, coloca mi silla acá, colócame el ventilador que me dé en la espalda. Gloria a Dios. Acá. Eso. Ahí, mijo, colócalo ahí, dice, Pastor Darío, me pongo de acuerdo con usted. Amén. El apretón de manos quiere decir que estamos de acuerdo. Ok. Vayan saliendo para que la gente y vayan circulando. Nos ponemos de acuerdo, diga. Me pongo de acuerdo, diga. Me pongo de acuerdo. Gloria a Dios. Créalo con fe. Me pongo de acuerdo. Me pongo de acuerdo. Me pongo de acuerdo. Haga la fila con fe. El apretón de manos quiere decir que estamos de acuerdo. En el nombre de Jesucristo recibe lo que tú deseas. Nos ponemos de acuerdo. Lo ha creído, no será avergonzado. Nos ponemos de acuerdo. Cansado del camino, sediento de ti. Amén.